Hoy continuó la indagatoria a la exdirectora del Servicio Nacional de Migración, María Cristina González, para saber qué ha ocurrido. Pasamos con Linda Brank. Linda, te encuentra en la sede de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué sucede por allá? Buenas tardes. José Luis Ríos, Juan Mitre, encargado de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, Juan Mitre, determinó decretar a la exdirectora del Servicio Nacional de Migración, en el caso de Colcente, María Cristina González, la medida cautelar de impedimento para salir del país y firmar dos días a la semana en un despacho judicial de la causa. Bueno, la mañana del día de hoy el fiscal tenía un cuestionario que ampliaba la declaración del día de ayer. Ella declaró, en efecto se le dijo que tenía que declarar todo tal como era y al final del camino se hizo justicia. El fiscal fue justo y le aplicó una medida cautelar de impedimento de salir del país y notificación los lunes y los días de cada semana hasta que termine el proceso. ¿Hay otra fecha para ampliar la indagatoria? No, no, ya el despacho preguntó hasta donde tenía que preguntar. Ella aportó toda la información que se requería y solicitó algunas prácticas, algunas pruebas. El despacho procederá a hacerla, ¿no? Pero ya, bueno, combinamos esta etapa. Ella en breve momento va a ser liberada ya en la DJ y su familia la estará esperando en su casa. Importante señalar que en esta investigación del Colcente, en donde se le formuló cargos a María Cristina González, por supuestos delitos de tráfico de influencia y de supuesta estafa, la Fiscalía Segunda Anticorrupción, decretó desde la mañana de este lunes la aprehensión provisional de la exjefa del Servicio Nacional de Migración. Hoy, martes a tempranas horas, miembros del Partido Cambio Democrático, pues acudieron a la recepción del edificio Avesa, sede de la Fiscalía Anticorrupción, para brindar apoyo moral a la familia y a la exdirectora del Servicio Nacional de Migración, María Cristina González. Bueno, la verdad es que desde ayer sí estábamos muy nerviosos todos, pensando cuál iba a ser el resultado de las medidas cautelares, pero bueno, su abogado, la misma licenciada María Cristina, pues hicieron una buena tarea, se supieron defender muy bien y gracias a Dios, pues han logrado esta medida cautelar, que era lo que se esperaba, porque es lo que pedimos. Hagan sus investigaciones, continúen haciendo las investigaciones que consideren pertinentes, sin embargo, pedimos que no se encarcele a las personas sin un juicio y sin una sentencia en firme. No hay razón para esta persecución que se tiene con las personas de Cambio Democrático. Ser CD no es un delito y el gobierno y las autoridades tienen que entenderlo. Pero bueno, gracias a Dios, ella va con su hija y ahorita mismo en pocas horas va a estar libre nuevamente. Se le aplica esta medida cautelar, que no es lo mejor, no es lo máximo que uno espera en un estado de derecho, pero bueno, por lo menos va a estar con su familia, con su hija y hay un poquito de paz y tranquilidad. Y pues muchísimas gracias a su equipo legal que lograron sacarla adelante con esto. Importante mencionar que María Cristina González pasó la noche en una celda transitoria de la Dirección de Investigación Judicial, motivo por el cual sus familiares estaban pues muy preocupados y hoy a las 8 de la mañana fue trasladada aquí al edificio Avesa, sede de la Fiscalía Segunda Anticorrupción para ser indagada. Esta diligencia indagatoria duró un poco más de tres horas. El equipo de Next Noticias y otros medios pudimos conversar brevemente con el padre de María Cristina, con lágrimas en los ojos, el padre de la exfuncionaria pues expresó que está satisfecho con esta medida cautelar, diferente a la detención preventiva. Padre de María Cristina. Sí, pero no voy a dar muchas declaraciones. Pero está satisfecho que no. Gracias a Dios y a Santa Librada pues que todo se resolvió bien. Todo a favor, muchas gracias. Tiene una nietecita de un año. Sí, muy bonita. Ese es el amor de toda la familia. José Luis Río, el esposo de María Cristina, también estaba pues aquí en la recepción, en la recepción del edificio Avesa, a la espera de esta decisión que debería de tomar en este caso el encargado de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que tenía la potestad de determinar conforme a las pruebas que presentara la defensa y que él había recabado determinar qué tipo de medida cautelar se le iba a ordenar a la exfuncionaria. En este caso, pues, miembros de su familia y del Partido Cambio Democrático están satisfechos debido a que no debería, porque ellos consideran que es una persecución política, pero consideran que sí hay que investigar, que se investigue, pero que no se aplique la medida cautelar de detención preventiva, que es la más severa, lo dice el Código Judicial, lo dice el Código Procesal Penal, así como con bienes internacionales en materia de derechos humanos. Pues, en pocas horas, María Cristina González, directora de Migración, será liberada. Recordemos que este es un trámite, pues, que lleva más de una hora, debido a que tiene que hacer verificaciones, hacerle ciertos exámenes médicos para saber en qué condiciones se encuentra ella después de haber pasado la noche en una celda transitoria de la Dirección de Investigación Judicial. En el noticiero estelar de las seis de la tarde, mayores detalles y tendremos algunas impresiones de María Cristina González luego de pasar esta noche en esta celda transitoria de la DIJ. Este ha sido mi informe, Linda Abram. José Luis Río, ¿tienes alguna pregunta antes de despedirme? No, Linda, únicamente queríamos conocer si ya había salido de la celda transitoria la exdirectora de Migración o si se tiene alguna hora pactada para que ya abandone esa celda. Aproximadamente como a la 1 y 30 o antes de las 2 de la tarde, como te señalaba José Luis Ríos, pues en las detenciones o aprehensiones de otros miembros del Partido Cambio Democrático, pues ellos le hacen una revisión incluso médica a esta persona antes de liberarla, presumimos que es para poder cuidarse de alguna demanda o algún tipo de acciones legales por si la persona presuntamente que fue aprehendida por persecución política ha recibido algún tipo de lesiones a su cuerpo o a su integridad personal, pues pueda demandar. Así que ellos hacen una serie de exámenes médicos, de papeleos, tienen que enviar los documentos, el expediente de aquí de la Fiscalía Segunda Anticorrupción a la DIJ y posteriormente más o menos dentro de dos horas ella estaría saliendo de esta celda transitoria de la DIJ donde recordemos pasó la noche de ayer lunes, pues después de estas dos horas posiblemente ya esté con su hija, pequeña hija de un año, con su padre y con su esposo y miembros del Partido Cambio Democrático estarán también con ella apoyándola y brindándole ese apoyo moral luego de estas horas de encierro. José Luis Ríos, retorno contigo. Este ha sido mi informe Linda. Ahora en Next Noticias.